en inglés pero antes de empezar i want to ask you if you have any doubt regarding gerunds and infinitives because we worked on that topic for three classes and i know that it is not that easy to understand or to to learn them by heart because it could not be that easy so is there any doubt hay alguna duda en con respecto a los gerunds e infinitivos ustedes prefieren que tomemos la próxima semana otra clase para revisarlos o están claros do you agree with angela están de acuerdo con angela bueno entonces lo haremos la próxima semana ok so if you don't have any doubt for now so far vamos a empezar con nuestra clase de hoy bueno entonces les decía que nuestra clase de hoy estará enfocada en los comparativos y los superlativos quizás algunos de ustedes ya los conocen pero es bueno que los revisemos y los en español nosotros decimos más para comparar y el más cuando hablamos de superlativos en ambos casos utilizamos más pero en inglés decimos y decimos de mouse entonces tenemos varias maneras de comparar la primera de ellas es la comparación entre dos cosas entonces we use the comparative la comparación de comparación entre dos cosas de comparativos to compare two things or two people for example she is taller than her husband ella es más tenemos el objetivo tall alto ella es más alta que esto es este r me indica que estoy comparando ella es más alta mientras que los superlativos se utilizan para comparar o para mostrar la diferencia entre dos cosas between more than two things entre dos o más cosas o dos o más personas por ejemplo paris is the biggest city in france paris profe qué pena es que la pantalla se ve súper chiquita como en una esquina y no se alcanza a ver lo que estás proyecto está muy chiquita muy chiquita thank you steve y ahora mejor better yes no bueno voy entonces a no bueno voy entonces a wait es lo que están diciendo algo hay que darle como en un ganchito que hay como en la pantalla y ahí ya se les organiza no bueno ahora sí better ok sí ya la fijé miquel gracias gracias esteban gracias esteban bueno bueno y bueno bueno ahora sí continuamos entonces si hay alguien que no bebe por favor díganmelo let's continue entonces tenemos comparativos y superlativos les daba el ejemplo de superlativo con paris paris is the biggest city in france paris es la ciudad más grande de francia entonces entonces ambos la terminación est y la terminación er me indican más pero la primera la terminación er me indica que solamente estoy comparando dos cosas mientras que esta este este me indica que estoy destacando una cosa entre muchas en este caso una ciudad paris entre todas las que hay en francia entonces déjenme darle darles otro ejemplo a Kate busca 앱 icios es 검찰 le depuis 勉 Revisión él está los ء los Wait, wait, wait. Kate is faster than my brother and me. Ella es más rápida que mi hermano y yo. Es decir que Kate es la más rápida. The fastest. La más rápida de los tres. I am going to show you another document so we can see the difference. So I'm going to share my screen again. Bueno, entonces tenemos arriba, tenemos varios adjetivos. Tenemos crowded, beautiful, long, high, big. Bueno, tenemos varios adjetivos. Entonces aquí tenemos varias Mount. Tenemos Mount Blank, Mount Everest, el Mount Fuji. Y vamos a utilizar el adjetivo, which one? High. Entonces vamos a decir que Mount Blank es higher. Tenemos el adjetivo high. Agregamos er para decir más alto. Higher than Mount Fuji. Es más alto que. En este caso no decimos that porque estamos comparando, sino que decimos that. Mount Blank is higher than Mount Fuji. Pero resulta que entre estos tres, Mount Everest is the highest. Entonces decimos Mount Everest is the highest. Es el más alto de los tres, de todos. Por eso digo highest y no higher. Venise. We have here three cities. Venise, Paris and New York. Y vamos a utilizar el adjetivo. We are talking about inhabitants. Inhabitants. So we say proud. Prouded que significa poblado. O cuando hay muchas personas. Prouded. Entonces vamos a decir que. Venise. Es. I don't know. Es no. We say New York. Or Paris. It's more crowded. Than. Venise. París es más poblada. Más poblada que Venise. Pero resulta que New York. es la más poblada de las tres. It's the most crowded. Entonces aquí ya no utilizamos las terminaciones EST ni ER. porque estamos hablando de adjetivos que tienen dos sílabas o más. Entonces, como crowded es un adjetivo largo, no puedo decir. That would be strange. That would be strange. Entonces, ya no digo higher or highest. porque ya no se trata de un adjetivo corto, sino de uno much longer. Crowded. Crowded. Entonces, vamos a comparar los dos menos costosos. Entonces, vamos a comparar los dos menos costosos. Como expensive es un adjetivo largo y no corto, no digo expensiver o expensivest, sino que digo more expensive, si estoy comparando dos cosas, o el más, the most expensive. Entonces, vamos a decir que hotel is more expensive. Pero, entre estos tres... Pero, entre estos tres... ...en más costosos. Aquí, entonces, estoy comparando dos hoteles. Hotel Dan and this one. Mientras que aquí estoy resaltando a uno entre varios. Este es el más caro de todos. Hagamos otro ejemplo. Tenemos tres ríos. Tenemos tres ríos. Nile, Amazon, and Thames. Entonces, vamos a utilizar el adjetivo. ¿Cuál podríamos utilizar? Beautiful, long, high, big, expensive, no, cheap, short, old. Muy bien. Long, excelente. Bien. Entonces, vamos a decir que el río Nile, the Nile River, es long, es un adjetivo corto. Entonces, agrego r. The Nile River is more than the Thames River. It's longer than this one. Pero, el río Amazon, the Amazon River, is the longest. Es el más grande, el más largo de los tres. De hecho, del mundo. Es el más, the most, the longest, sorry. Bueno, aquí tenemos entonces tres lugares. Stonehenge, Parthenon, and Taj Mahal. Entonces, vamos a hablar, vamos a comparar con el adjetivo. Maybe big. Yes, big. Or ancient. Yes, ancient. Entonces, podemos utilizar ancient. O podemos decir old, viejo, el más antiguo. Entonces, decimos que el, I don't know, the Parthenon is older than. Stonehenge. Es más antiguo que. Stonehenge. No. No entiendo la diferencia entre adjetivo largo y adjetivo corto. Ya les voy a decir. Ok, best. Ok. Ok. Es más antiguo que Stonehenge. I think so. No. Ok. Bueno, dejémoslo así. Supongamos que es así. Es más antiguo. Es más antiguo que Stonehenge. Entonces, Parthenon is the oldest. Es el más antiguo. Es el más antiguo. Este es el más antiguo de todos. The oldest. Ok, bueno. Let's leave it like that. And I continue to explain to you the difference between a short and a long adjective. And I do too. Well. Give me one minute. I. I share again my screen. We will wait. We will wait. Bueno. Aquí están. Muy bien. Bueno, entonces, tenemos comparativos y superlativos. Ya les di los dos ejemplos. Y, bueno, to form comparatives and superlatives, we need to know the number of syllables. Necesitamos saber el número de sílabas en el objetivo. Sílabas, you know, are like sound bits. Por ejemplo, find contains only one syllable. We say find, only one. But finding contains two, find and ink. So, if I have an adjective that contains two syllables or more, I can say that this adjective is nonc. But this one is rather short. So, for example, if I say big or hot or dull or any other adjective that only contains one syllable, we can say that those adjectives are short. Estos adjetivos, entonces, pueden considerarse cortos porque solamente tienen una sílaba. En cambio, si tenemos adjetivos que tienen más de dos sílabas, decimos que son largos. For example, we say boring or beautiful or expensive Yes, expensive. Entonces, cuando voy a comparar, para los adjetivos cortos utilizo er y si estoy hablando de un superlativo utilizo est mientras que para los adjetivos largos utilizo more más o the most dependiendo del tipo de comparación que esté haciendo. Muy bien. Let's continue. Bueno. Here we have some rules that are important when we are comparing. So, if we have one syllable adjective ending in a silent e en una e que nos suena for example nice we add are nicer no necesitamos agregar de nuevo otra e porque ya tenemos un adjetivo que termina en e lo mismo con el superlativo simplemente agregamos st nicest if we have one syllable adjective ending in vowel and one consonant for example big or hot consonante vocal consonante la última t como cuando estamos hablando presente progresivo y vamos a agregar ing la última la última consonante debe doblarse entonces para el comparativo si voy a agregar er doblo la última consonante en este caso la última g bigger y para el superlativo también decimos biggest doblando la última g más grande y el más grande the biggest bien bueno aquí normal como todos los verbos er st y si tenemos un adjetivo que termina en y esa y cambia y agregamos easy we have happy and we say happier and for the superlativo we have happy and we say happiest if we are comparing bueno ahora si se trata de un adjetivo largo entonces decimos more or the most como se los acabo de mostrar en los ejemplos tenemos entonces el adjetivo exciting emocionante exciting entonces ya no decimos no agregamos solamente er sino que decimos more more exciting than más emocionante que y para el superlativo decimos el más emocionante the most exciting some examples the night river is longer and more famous than the thames el río nilo es más largo y más famoso que thames entonces aquí agregamos er porque long is short y aquí agregamos more antes del adjetivo porque vemos es un adjetivo largo egypt is much hotter than sweden egypt es mucho más caliente que suecia suecia yes everest is the highest mountain in the world everest es la montaña más alta en el mundo the highest y no the most high porque estamos hablando de un adjetivo corto this is one of the most exciting films i have ever seen esta es una de las películas más emocionantes no que he visto que he visto hasta ahora que he visto entonces no decimos no agregamos est sino que decimos the most bueno do you think this summer will be harder than usual piensas que este verano va a ser más caliente que de lo usual más caliente harder este es el libro más interesante que yo he leído this is the most exciting book that i have ever read tom tom es la persona más perezosa que conozco he is the laziest person i know and flying is the quickest way to travel volar es la manera la forma más rápida de viajar bueno tenemos dos excepciones a los comparativos y los operativos que ya les voy a mostrar bueno aquí tenemos más ejemplos visist que originalmente es visi y cambiamos por ist ist y bueno cortos entonces est para el superlativo y er para el comparativo y the most and more para los adjetivos largos bueno i have so many presentations powerpoint presentations so i will share again muy bien bueno bueno yo soy más alta que ella y yo soy la más pequeña de todos the shortest pero yo soy el más alto de todos the tallest of all yo soy más barato más barata que el denim blue shirt que esta la azulita yo soy la más barata pero yo soy la más costosa esta es la más costosa the most the most expensive i am bigger yo soy más grande i am bigger than a puppy yo soy el más pequeño de todos i am the smallest of all y yo soy el más grande de todos i am the biggest of all los reinos son más rápidos que las tortugas y las tortugas son las más lentas de todas las más lentas the slowest animals of all y los leopardos son los más rápidos entonces aquí estamos haciendo una comparación entre los rinocerontes y las tortugas por eso utilizamos comparativo er faster than aquí no dijimos slower sino slowest porque estamos diciendo que las tortugas son las más lentas de todos no estamos solamente comparando dos cosas estamos resaltando a la tortuga entre todos los animales y aquí de nuevo también estamos resaltando la rapidez de los leopardos estamos diciendo que son los más los más rápidos my face is happier than yours two things my face is the happiest of all so as I am saying of all I need to use the superlative and here I need to use the comparative because I am comparing only two things my face and yours but my face is the saddest of all pero mi cara es la más triste de todas yo soy más gorda I am fatter than the frog two things yo soy el más el más delgado de todos the thinnest of all pero yo soy el más el más gordo el más gordo de todos aquí decimos fatter porque estamos comparando ella se está comparando con él nada más mientras que él se está comparando con todos él está diciendo que él es el más el más gordo the fattest my name is Paul and I am stronger than Stephen Stephen he says I am the weakest of all yo soy el más el más débil de todos George says I am the strongest of all yo soy el más fuerte de todos entonces él dice stronger porque solamente se está comparando con él mientras que George dice strongest porque se está comparando con todos él es el más fuerte and I think you got it I am older than the baby I am the youngest of all and I am the oldest of all I am more beautiful I am uglier I am the most beautiful I am hotter I am colder and I am the hottest soy el más caliente I am heavier soy más pesada yo soy más liviana I am lighter pero yo soy el más pesado I am the heaviest of all the pillow is softer than wood la la almohada es más suave que la madera wood is harder than the pillow la madera es más dura que la la almohada y la roca is the hardest of all es la más dura de todas and that's it bueno entonces estas son las dos maneras más comunes de comparar pero existen otras maneras de comparar let me show you de nuevo entonces si queremos comparar dos cosas utilizamos los comparativos es decir la terminación er y more si se trata de un adjetivo largo entonces again right by here he is shorter than me I am shorter than him I am comparing two people and as the adjective is short I need to add er but let's suppose that I am going to say this film is more interesting than that one esta película es más interesante que esa entonces digo more interesting than bien entonces cortos y largos ahora si estoy comparando si estoy hablando de una sola cosa this is italian si estoy comparando una sola cosa si estoy hablando de una sola cosa entre muchas utilizo superlativos entonces digo él es el más alto de dónde o entre quiénes no importa lo que importa es que estoy resaltando que él es el más alto de todos he is the tallest o I am the shortest yo soy la más o el más el más bajo again if I am using long adjective I need to use the most she is the most gorgeous girl I've ever seen ella es la niña más linda the most gorgeous la niña más linda que he visto entre muchas entre todas ella es la más hermosa ahora si ya no quiero hablar de superioridad sino de inferioridad ya no digo more than like this sentence sino que digo less than es decir menos que entonces si ya no quiero decir que esta película es más interesante que aquella sino que quiero decir que aquella película dark film is less interesting than this one esa película es menos interesante que esta entonces no digo more sino que digo less más y menos interesante que bueno este fewer lo vamos a ver la próxima semana cuando estemos viendo countable and countable nouns bien entonces para hablar de superioridad utilizo more y utilizo most y para hablar de inferioridad digo less menos interesante menos bonita less ahora si quiero hablar de igualdad digo as adjetivo as ella es tan bonita como tú no importa si el adjetivo es corto o largo él es tan alto como tú he as tall as 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 again superioridad more y most inferioridad less menos que y e igualdad as as tan como o en algunas ocasiones las personas dicen so as as tan bonito tan alto whatever bien bueno estas son las excepciones como en español yo no digo el más mejor digo el mejor entonces si quiero decir que alguien es bueno digo he is good he is good at tennis she is good too ambos son buenos pero él es mejor he is y no digo el más mejor sino que digo él es mejor he is better than her y si estoy hablando de superlativos entonces digo él es el mejor he is the best y no el más mejor he is the best él es el mejor entonces better para comparar dos cosas two things y the best para resaltar ahora si ya no quiero hablar de alguien que es bueno sino alguien que es malo bad el mismo ejemplo él es malo para el tenis he is bad at tenis or she is bad at tenis she is bad too entonces digo él es peor he is worse o él es el peor he is the worst él es el peor the worst bueno este far el que más se utiliza es este entonces agrego th th y agrego e y aquí también agrego th y agrego st ese furthest and further se refieren más a algo que no es que no es tangible es decir que si yo quiero hablar de un lugar que es más lejano que otro no digo further sino que digo farther y este further se refieren a ir más allá further y no más lejos que bien entonces las excepciones que debemos tener más en cuenta son estas dos good better and the best mejor bueno mejor y el mejor y malo peor y el peor bad worst and the worst muy bien bueno right now vamos a hacer un ejercicio de escucho malísimo igual tú dices less beautiful less sin importar si es corto o largo dices less y malísimo I don't know malísimo dices too too bad él es demasiado malo too bad muy bien vamos a escuchar ahora una conversación y en esa conversación ellos hacen algunas comparaciones con respecto a bueno con respecto a varias cosas entre ellas la pizza entonces tenemos varios adjetivos de nuevo good tasty delicioso tasty variety friendly good cheap beer disgusting amazing bueno esos adjetivos están dentro de esta conversación la diferencia es que cuando vamos a incluir estos adjetivos dentro de la conversación tenemos que utilizar un comparativo o un superlativo es decir que si en la primera frase me dicen where do you get donde consigues y ellos utilizan supongamos que barata cheap donde consigues y escuchamos the most or the cheapest en este caso vamos a escribir no solamente cheap sino the cheapest dependiendo de lo que escuchemos donde consigues la pizza más barata en londres the cheapest pizza en londres bien entonces vamos a escuchar y a medida que vayamos escuchando vamos a llenar con los adjetivos que tenemos arriba bueno are you ready listos ok no elder lenin significa alguien que es más viejo pero es más sabio que tú o sea cuando dices elder estás diciendo que alguien es viejo y sabio en cambio cuando dices older estás diciendo que es simplemente mayor que tú y el bueno entonces vamos a escuchar voy a poner el speaker muy bien bueno escuchemos entonces the conversation so where do you get the best pizza in london donde consigues recordemos las excepciones where do you get the best pizza in london donde consigues la mejor the best pizza in london yes muy bien jessica muy bien good the best pizza in london entonces the best es el superlativo para good where do you get the best pizza in london let's continue no doubt about it it has to be pietro's no way the pizzas in la bella napoli just around the corner are so much tastier and they go ellas they are so much tastier tastier son mucho más deliciosas tastier muy bien para nada no way the pizzas the pizzas in the bella napoli just around the corner are so much tastier and they've got y ellas tienen let's listen more variety and the friendliest waiters they have more variety they have more variety ellas tienen más variedad more variety yes y si paola si y luego dijo y los y los meseros más amigables the friendliest and y los más amigables meseros the friendliest waiters waiters muy bien yes let's continue yeah i think she's right alfie much better quality it's not much better quality mejor calidad mucho mejor much better quality much better yes muy bien lenny much better quality it's not no es it's not escuchemos let's listen the cheapest though but they're so good all right then yeah la bella nap they are not it's not the cheapest though no es la más barata sin embargo it's not the cheapest though but they are so good pero son muy buenas muy ricas muy bien muy bien alex the cheapest pero son muy buenas all right then yeah la bella napoli es escuchemos la bella napoli is nearer than pietro's la bella napoli is nearer than pietro's es más más cercana yes yes that's right never tan pietro's muy bien excelente the cheese the cheese is not as good though no es tan buena y para mí it's all in the cheese todo está en el queso escuchamos the cheese isn't as good though and for me it's all in the cheese you could have pasta pasta in la bella napoli they do the most disgusting pasta I've ever tasted oh they do the most disgusting pasta I've ever tasted they do the most disgusting pasta that I've ever tasted the most disgusting yeah excellent muy bien este one excelente the most disgusting la más asquerosa la más maluca bueno escuchamos hasta ahí la conversación let me put it in yeah oh right so where do you get the best pizza in London no doubt about it it has to be pietro's no way the pizzas in la bella napoli just around the corner are so much tastier and they've got more variety and the friendliest waiters yeah I think she's right Alfie much better quality it's not the cheapest though but they're so good all right then yeah la bella napoli is nearer than pietro's the cheese isn't as good though and for me it's all in the cheese you could have pasta pasta and la bella napoli they do the most disgusting pasta i've ever tasted they do the most disgusting pasta i've ever tasted good joke bueno si sin embargo ese dough suele ir al final de las oraciones dough bueno right now we are going to do another activity the main question is is this art i'm going to show you two different pictures for each slide and you're going to tell me which one you prefer and why but you'll give me only one adjective or if you prefer you can give me more so i give you some adjectives here but well first i will ask you what your opinion is so what do you prefer why based on these adjectives or if you want you can use others so we can we can say modern dull angry bad romantic well any of the adjectives that we have here entonces tenemos dos opciones ustedes me van a decir cuál prefieren y por qué entonces si van a utilizar el adjetivo bad no me gusta porque es más malo que el otro i don't like it because it is worse porque es peor que el otro worse than the other o si van a utilizar moderno entonces van a decir it is more modern o es el más moderno the most modern entonces solamente es una frase y podemos utilizar cualquiera de estos adjetivos el adjetivo dull significa aburrido como boring y bueno supongo que los demás ya los conocen childish significa infantil light significa suave o o algo que no pesa mucho algo suave algo que no es tan i don't know que no es tan escandaloso y bien bueno y beautiful aggressive ok bueno entonces hagamos un primer ejemplo tenemos dos pinturas de water lilies and the sunflowers so in my opinion in my opinion en mi opinión this one is better because it looks more interesting esta es mejor porque luce más interesante porque luce más bonita it looks more beautiful so that's it decimos en mi opinión y decimos por qué porque luce más interesante porque es más bonito porque as you wish como ustedes lo prefieren si ligero andrés thank you bueno entonces let's do the second one pasemos a la segunda tenemos entonces otras dos otras dos pinturas de Diego Rivera and I will ask you which one you prefer cuál prefiere cuál es mejor cuál es más bonita cuál es más interesante the one on the left the one on the right and why the one on the right muy bien Liliana great muy bien Liliana great bueno y hagamos otra we have the Turner London and the Moniz London so which one do you prefer muy bien that one is more interesting well I think that it is clear for you because it was only a review muy bien excelente Angie that one is better bueno entonces I need to know if you have any questions necesito saber si tienen alguna alguna pregunta muy bien excelente la idea era que revisáramos los comparativos y los superlativos porque a pesar de que es un tema que no hace parte del tema de intermedios es importante revisar entonces I hope it is clear and if you have any questions please tell me ok Lenin that's good ok guys if you have any questions bye 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 teacher thanks so much bye teacher thank you bye bye thank you bye bye